¡Felicidades que siempre nos olvidan! ¡Eres el mundo que nos olvidan! Hoy, a tres días que se cumplan ocho años de la desaparición de los 43 compañeros estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, nos encontramos en las instalaciones del campo militar número uno de la Secretaría de Defensa Nacional. ¡Ahora, ahora! ¡Lleva el intercambio! ¡Felicidades que siempre nos olvidan! ¡Y castigo a los culpables! El movimiento de Ayotzinapa se ha expresado a través del arte. Tenemos cientos de formas de expresión de la protesta de nuestros 43 compañeros. Y eso le decimos al Presidente de la República que no lo olviden. Que nuestras formas de protesta son diversas. Hemos innovado en este país la forma de protestar. También tenemos una forma de protesta fuerte, a la cual no vamos a renunciar. Nos corresponde expresarnos de acuerdo a lo que estamos viviendo, de acuerdo a lo que estamos sintiendo. Ningún gobierno tiene derecho y tiene potestades para decirnos cómo debemos protestar. Con este gobierno no ha habido una reforma al Ejército Mexicano, no ha habido una transformación en sus estructuras. Son los mismos, la misma visión contra insurgente. Y por esa visión contra insurgente, que no para salvaguardar los intereses de la seguridad nacional, ni siquiera de la seguridad pública, infiltraron, inscribieron soldados en la normal rural de Ayotzinapa. Es innovador desarrollar estas operaciones encubiertas y amerita cáncer para quienes lo hicieron. Segundo, monitorearon a la normal rural desde su salida hasta la llegada de Iguala. Tercero, desplegaron personal en terreno cuando se estaba llevando a cabo la protesta. Tienen videos, fotografías, audios, de lo que pudo haber ocurrido, testimonios de lo que pasó de principio a fin con nuestros compañeros. Se han negado a llevar ese acervo probatorio ante el Ministerio Público para que el Ministerio Público desarrolle las diligencias correspondientes. Hay prueba objetiva, compañeros, compañeros, de que 25 jóvenes fueron ingresados al 27 Batallón de Infantería con sede en Eiguada, que varios de ellos fueron asesinados ahí y otros fueron torturados y sacados, posteriormente entregados al grupo delictivo Guerreros Unidos. Seis estudiantes habían sido asesinados cuatro días después por el coronel José Rodríguez Pérez. El ejército mexicano tuvo una participación relevante en la desaparición de nuestros 43 compañeros. Exigimos al Presidente de la República que haya pre-disposición para que se abran todos los archivos, que haya pre-disposición para una investigación exhaustiva que nos lleva a desvindar la responsabilidad de esta institución. También exigimos a la jerarquía militar el compromiso y la voluntad para que haya transparencia total de las Fuerzas Armadas, para que haya disposición a rendir cuentas ante las autoridades civiles. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!